El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sólo los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, Luis Crescencio Sandoval y José Rafael Ojeda, podrán seguir viajando en los aviones de esas instituciones de manera privada, por si el tabasqueño no llega a tiempo. Acerca de lo de los aviones les digo, y de los helicópteros, son los únicos servidores públicos que van a poder utilizar los aviones del Ejército y de la Marina, es una instrucción que se dio en ese sentido. Por las características de su trabajo, necesito que, si yo tardo en llegar ellos no, que lleguen primero, dijo durante la conferencia. Mañanera. Lee aquí flecha hacia abajo la información van a pagar justos por pecadores, AML o por estancias infantiles el presidente Andrés. Manuel López Obrador reconoció que van a pagar justos por pecadores en la eliminación de subsidios para las estancias infantiles. Es lo mismo de las estancias infantiles. Vamos a seguir apoyando, pero se va a entregar de manera directa. Los padres de familia, porque había muchas irregularidades, se entregaba el dinero y no se administraba bien, y no quiero generalizar, porque había estancias infantiles que sí cumplían, pero van a pagar justos por pecadores, lamentó durante la conferencia mañanera. Aquí flecha hacia abajo la nota se acaban los viajes lujosos, AML o ya no van a ver esos viajes como él. Realizado a París por la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, COFEC, que costó 250.000 pesos, afirmó. Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. El mandatario pidió hacer un comparativo de los viajes realizados por los altos mandos de los organismos autónomos porque, creo que han salido cuatro o cinco secretarios, y los viáticos van ajustados. Y no hay lujos. La nota completa aquí flecha hacia abajo convencerá a AML o a calificadoras de que sus proyecciones son erróneas. El presidente Andrés Manuel López Obrador convencerá a las calificadoras internacionales de que sus proyecciones son erróneas, al reclamarle a Fitch, que sus evaluaciones corresponden a las evaluaciones del sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a convencerlos de que no. Están bien sus proyecciones, los vamos a convencer, no nos queremos pelear con ellos, por ejemplo, esa calificadora, no aclaró. Que su calificación tuvo que ver con resultados del año pasado. Aquí flecha hacia abajo la nota completa AML o analiza a vetar. Mando civil para Guardia Nacional El presidente Andrés Manuel López Obrador analizaría vetar el mando civil para la Guardia Nacional. Después de que en el Senado de la República llegaron al acuerdo de aprobarla solo si se eliminaba el mando militar en su operación. Están analizándolo, lo van a ver. Lo que pasa es que yo sí necesito del apoyo del ejército, entre otras cosas, porque tiene disciplina, tiene profesionalismo, son 220.000 elementos, es la institución que más infraestructura tiene en el país, respondió durante la conferencia mañanera a Pregunta Expresa. Aquí flecha hacia abajo la información se hará consulta. Sobre termoeléctrica en Morelos AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que debe realizarse la consulta pública en Morelos. Sobre la reactivación de la termoeléctrica de Huaxca, la cual está prevista para el fin de semana. Sobre el asesinato del activista opositor a dicho proyecto, Samir Flores declaró, se tiene que hacer la investigación, conocer la causa, castigar a los responsables y no tenemos ningún inconveniente de que se atraiga la investigación y esté en manos de la FGR. Fiscalía General de la República, lee la nota aquí flecha hacia abajo plan contra Huachicol cumple 12 meses, menos un año. AML o se burla de EPN. Esta mañana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cometió un error que tomó con humor al hacer referencia al error del expresidente Enrique Peña Nieto, al inicio de su conferencia cuando estaba explicando los resultados del plan contra Huachicol, dijo que su estrategia lleva 12 meses de implementación y no dos meses como ese en realidad. Mira aquí flecha hacia abajo el video alerta sísmica termina con conferencia de prensa esta mañana y tras casi dos horas de conferencia el presidente, Andrés Manuel López Obrador tuvo que interrumpirla porque sonó la alerta sísmica cerca de las 9 y 26 de la mañana de la mañana fue cuando se escuchó la supuesta alerta. Vamos caminando, sin perder la calma, tranquilos aquí flecha hacia abajo. El video hubo sabotaje, pero ya hay combustible, AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no lograron su propósito quienes pensaron que nos iban a desestabilizar en el tema del abasto de combustible, pues gracias al apoyo de la población, los gobiernos estatales y municipales y municipales y de la dependencias federales, ya se estabilizó el suministro. Pasamos momentos difíciles. Una semana con desabasto, hubo sabotaje, pero ya hay combustible. La gente se portó muy bien, nos respaldó, expresó al dar a conocer avances sobre el plan contra el robo de combustibles, donde aseveró que pese al sabotaje y las resistencias, se estabilizó el abasto de las gasolinas en el país, lo hicimos de manera conjunta. Lee más aquí flecha hacia abajo. A 226 personas bloqueadas por el sistema financiero el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló. Que 226 personas han sufrido bloqueos a sus cuentas bancarias con 925 millones de pesos. Nieto afirmó que se ha dado vista a la SFP en dos ocasiones por servidores públicos vinculados con robo de hidrocarburos y pedido a CRE para revocar permisos a particulares que han incurrido en esta conducta. Aquí flecha hacia abajo la nota se han detenido a 236 personas en plan contra Huachicol durante la conferencia matutina. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que desde que inició el plan contra el Huachicol, la Policía Federal ha detenido a 236 personas y asegurado más de 4 millones de litros de combustible. Además se han asegurado 7.805.000 litros de combustible, 1 millón de litros gas LP y 1.411 vehículos, así como 175 personas vinculadas a proceso. Sedena reconoce esfuerzo militar en la lucha contra él. Huachicol Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa, señaló los esfuerzos de los militares en la lucha contra el robo de combustible, tanto en el control de los ductos, las refinerías y los operativos para transportar combustible vía las pipas. E. Informó que en dos meses, 1.260 tomas clandestinas han sido localizadas, 689 vehículos asegurados, 1.886 contenedores asegurados y recuperado 958.000 litros de hidrocarburo le la nota aquí flecha hacia abajo aumentaron ventas e importaciones. Pemex el volumen de ventas e importaciones revelan que México ya está en la normalidad por el abasto de combustibles. Octavio Romero, titular de Pemex, la nota completa aquí flecha hacia abajo avances en el plan contra el robo de combustible esta mañana el presidente. Andrés Manuel López Obrador anunció la presentación del avance en el combate al huachicol. Durante la conferencia de prensa el mandatario aseguró que el abasto de combustibles está restablecido por completo en todo el país. Dijo que aunque hubo sabotaje, ya hay combustibles y no lograron el propósito de desestabilizar el país. Además agradeció a la gente porque recibió apoyo. Lo respaldaron y se portaron muy bien. Inicia conferencia de AMLO sigue en vivo la mañanera de López Obrador. ¡Suscríbete al canal!